Música Si algo caracteriza al municipio de Calvillo, en Aguascalientes, es la guayaba. Esta región vive, huele y sabe a guayaba. En la comunidad de Los Arcos, en ese municipio, está la Quinta Los Granados, un restaurante alejado del camino, casi escondido, silencioso y delicioso. Ahí nos recibió Don Roberto Gallegos y nos mostró una de las recetas de la casa. Tenemos unas costillas, van a ser en barbecue de guayaba. Quiero que vean los ingredientes con los que las vamos a guisar. Esta costilla ya está cocida, ya está frita. Guayaba, pero es una jalea de guayaba, que obviamente tiene el toque del chile chipotle. Ajo. Y vamos a hacer una mezcla para poder guisar estas costillas. Música Tenemos un sartén con poquito aceite, en donde vamos a agregar las costillas, que vamos a guisar. Música Vamos a agregar la jalea de guayaba, para que se incorpore a la costilla. Ponemos un toquecito de agüita, para que quede más ligera. Y en este momento ven ustedes como carameliza, como va caramelizando la jalea de guayaba. Con la costilla. Y la costilla va agarrando un dorado. Música Ya en el momento que la jalea quede caramelizada, es el punto en que va a estar ya nuestro platillo. Música Preparamos la guarnición, que son brócoli, coliflor, zanahoria, apio, champiñón. Y vamos a empezar con... Y posteriormente la costillita, ya guisada, la montamos a nuestro plato. ¿A poco no se les antoja una costillita, un barbecue de guayaba? Y queda listo. Música 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 Música